Para tener un buen rendimiento en sus estudios este segundo semestre, lo primero que tiene que saber es cuántos cursos va a llevar y de cuánto tiempo requiere en cada materia. Luego, organice su tiempo de estudio y clase, pero también planifique la entrega de trabajos, exámenes y pruebas cortas. En la universidad, de acuerdo a la carrera, está una estrategia que se llama estudiaderos. Entonces, si por ejemplo, yo en química no me siento fuerte, no es suficiente lo que el profesor me da en la clase y el estudio individual que yo hago, la universidad ofrece la posibilidad de esos estudiaderos. Sin embargo, cada estudiante tiene su propia forma de estudiar y organizar el tiempo de entrega de sus tareas. Lo que hago es resumir o hacer esquemas y si es como la parte práctica, por lo general dedico más o menos una media hora o una hora. Entonces, no es tanto estudio y memorizar. Entonces, en cualquier momento que uno tenga, como aquí que estoy haciendo, estoy boceteando. Y ya, aprovechar los tiempos libres en vez de desperdiciarlos y en caso de que tenga que usarlos en la casa, pues los uso. Si quieres tener éxito en los estudios, organice su tiempo real de estudio, repase temas, asista a clases y entregue los trabajos puntualmente. Gracias. 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 Gracias.